Es por ello que quiero ser brutalmente honesta. Cuando el 4 de julio del año pasado, en este mismo salón, la Presidenta de la Convención Constitucional le hizo entrega a la propuesta definitiva de esa instancia, ni usted, Presidente, ni yo, en ese entonces una asesora legislativa, podríamos haber imaginado que estaríamos en este mismo lugar, asistiendo a una nueva ceremonia de entrega. Usted, estimado Presidente, porque seguramente albergaba la esperanza de que ganara la prueba y comenzara a regir un nuevo texto constitucional. En mi caso, por una razón totalmente distinta, porque tenía la convicción de que ganaría el rechazo y la confianza de que se respetaría el cierre de la cuestión constitucional. Pero nada de ello ocurrió. Hoy estamos aquí para una nueva cita con la historia y para hacernos cargo, cada uno desde su posición, de nuestras responsabilidades. Más allá de cualquier diferencia política, es urgente entender cómo expone ese antiguo texto del periódico nortino que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás en saberlo, que se cierre este proceso constitucional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!